Estamos rindiendo homenaje a los 193 años de fundación de nuestra querida patria Bolivia. Vamos a presentar a la unidad educativa Rodolfo Montaño, representando al departamento de Chukisaca, con la lanza, la estampa chukisakeña. Entre ilusiones y sueños fui, a encontrarme con la vida, buscando mejor destino a mis años de estudiante. Buscando mejor destino a mis años de estudiante. Enredado en tus amores fui, aprendiendo de ti su creer, que el jugar con sentimientos, solo lleva a andar sufriendo. Que el jugar con sentimientos, solo lleva a andar sufriendo. Sucre, sé que no podré olvidarte, sé que ya también recuerda nuestro amor de estudiantes. Sucre, sucre, hoy te siento inolvidable. Sucre, 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 hoy te siento inolvidable. Sucre, sucre, hoy te siento inolvidable. Sucre, sucre, hoy te siento inolvidable. Sucre, hoy te siento inolvidable. Para mi, si te siento inolvidable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!